Eso lo va admitiendo de tres en tres, aunque le dé a admitir algo. Bueno, yo creo que, por respeto a las personas que hemos llegado en horas, ya vamos a empezar. Buenas tardes y bienvenidas todas a este webinario, la crónica de una contaminación anunciada, la del abuso de los plaguicidas. Este webinario está organizado por SEAE, Ecologistas en Acción, BBF y SEO. Las cuatro entidades llevamos varios años colaborando y dando seguimiento al uso de plaguicidas y a esos impactos que tienen sobre tanto los agroecosistemas, los ecosistemas naturales y que también afectan a nuestra salud, principalmente a la de la población del medio rural y de aquellas personas que trabajan para producir alimentos para nosotras, agricultoras y ganaderas que están expuestas a diario a esos plaguicidas, pero que tienen efectos sobre la población en general y nos fijamos especialmente en aquellos colectivos más vulnerables, como puedan ser niños y niñas, jóvenes, mujeres, personas mayores o personas enfermas. Bueno, en esta ocasión, este webinario se enmarca dentro de un proyecto desarrollado por SEAE que lleva como título Sembrando narrativas que alimentan la producción ecológica de la Agenda 2030. Es un proyecto de comunicación proactiva y, esperamos, transformadora, que además de informar sobre o denunciar todos esos impactos negativos de todos los plaguicidas y agrotóxicos a los que estamos expuestos, la población y el ambiente, también queremos poner sobre la mesa e informar cómo la producción ecológica y la agroecología puede contribuir a revertir esos efectos y, además, contribuir a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 de los ODS. Este webinario, junto con todas las actividades que forman parte de Sembrando narrativas, están financiadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y, al final, la integración. Bueno, además de los webinarios como el de hoy, sobre impactos de los agrotóxicos, esta actividad, este proyecto, incluye talleres y seminarios para estudiantes de agronomía y periodismo y gastronomía también. Un concurso de fotoperiodismo sobre impactos y presencia de plaguicidas en el medio para que no todos sean noticias negativas y para poder mostrar cómo la agroecología y la producción ecológica pueden contribuir, precisamente, a todo lo contrario. También cuenta con talleres o de cocina en directo un fotoreportaje sobre las aportaciones de la producción ecológica a esta contribución a los ODS y a la Agenda 2030, que la llamamos la caravana libre de tóxicos, que está recorriendo todo el Estado español o gran parte de las provincias del Estado español, tanto recogiendo testimonios como también recogiendo muestras de suelo, de agua y de sedimento para detectar plaguicidas. No son muestras de suelo tomadas de forma oficial, pero nos sirven para corroborar parte de lo que podemos haber identificado en el trabajo que llevamos desarrollando durante años. Y todo esto, como os he contado, quedará resumido en un documental, que muy pronto podréis ver y del cual no os el quiero hacer spoiler, pero sí que quisiera adelantar, ya que hoy estamos hablando de agrotóxicos, que la mayor parte de los clavicidas que estamos detectando contienen flúor, cloro, bromo, que son los más persistentes, son los que tienen un efecto más devastador con lo que sería toda la flora y la fauna, sobre todo la fauna en el ambiente, y que además aquellos que contienen flúor tienen efectos sobre la capa de ozono y es un componente que se está prohibiendo en otros años. Bueno, en su momento este colectivo de entidades lanzamos el Mochila Tóxica, que es un informe sobre la carga tóxica de los clavicidas. Es un informe que se basa específicamente en todos los datos oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente el del Estado español, pero se analiza en los distintos Estados miembros. Informes de la propia EFSA, de la Agencia Europea de Salud Ambiental, y en trabajos previos realizados principalmente por ecologistas en acción. Para el seminario, el webinario de hoy, vamos a contar con dos intervenciones estelares, a quienes ya os presentará Macu Ferri. Después vamos a tener un espacio para preguntas, para aportaciones por vuestra parte, para luego terminar con unas conclusiones. Uno de los objetivos principales de este webinario, aparte de explicaros un poco el estado de la cuestión, es recoger de vosotros testimonios y contar con vosotros y con las entidades a las que representáis, si es el caso, para que podamos multiplicar y difundir mejor esta información. Bueno, sin más, doy paso a Macu Ferri, ella es bióloga y técnica de proyectos en SEO, y va a ejercer de maestra de ceremonias para esta parte del webinario. Gracias, Aina. Y hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo. Y bueno, como ha dicho Aina, a continuación tendremos dos intervenciones, y os pediría que esperéis a que acabe la intervención para hacer vuestras preguntas, lo podéis hacer en el chat por escrito, o podéis levantar la mano y hacerla a pipa voz, ¿de acuerdo? El primero en hablar va a ser Coldo Hernández, que es coordinador de Área Necologista en Acción y del Grupo de Tóxicos. Y bueno, sin más, Coldo, te doy paso cuando quieras. Buenas tardes a todas, y como siempre, muchas gracias por estar aquí, en este día de calor en el que se me ocurren muchas cosas más, no sé si más divertidas, pero por lo menos más satisfactorias de hacer que estar hablando de tóxicos ambientales, pero por otra parte es totalmente necesario hablar de los mismos. Minutos antes de empezar esta reunión, estaba leyendo un libro, se llama Tóxicos Invisibles, que os recomiendo leer, que trata diferentes historias sobre tóxicos en España, y una de las cosas que estaba hablando de plagicidas, es que los plagicidas, tanto en España como en el resto del mundo, tenían dos virtudes, o dos características principales. Primero, es un círculo vicioso, y el segundo es la ignorancia. El círculo vicioso es esa cultura que se nos ha impuesto a todos y a todas, en el que la única forma de tratar enfermedades de las plantas solamente son el uso de plagicidas químicos, olvidándose otro tipo de técnicas que la agroecología y la agricultura ecológica está recogiendo actualmente, pero que también no vienen de ahora, sino vienen de incluso antes o al mismo momento en que surge el boom de los plagicidas. Una de estas acciones del círculo vicioso se dio en España, en la España franquista, en el que se ponía la vigilancia, el control, incluso multas y expropiaciones, incluso cárcel, para aquellos agricultores que se oponían al uso de plagicidas. Una de estas órdenes emitidas por el gobernador civil y jefe del movimiento provincial de Burgos señalaba que toda persona que tenga sembrada patata y en el patatal haya aparecido el escarabajo, está obligada a combatirlo, asignatando inmediatamente la finca y dando cuenta de ello a las autoridades alcaldes y jefes locales de la falange y con manancia de la Guardia Civil. Si no lo hiciera, se procederá al ingreso del interesado en un campo de concentración, además de pagar fuerte multa y quedar su cosecha de patatas incautadas a mi disposición, siendo de su cuenta el pago de los gastos ocasionados por combatir el escarabajo en la finca invadida. La orden exigía también responsabilidades a los alcaldes de las respectivas localidades a los que se amenazaba también con ser destituidos inmediatamente llevados a campos de concentración y obligados a pagar con sus intereses personales los gastos del asignatado, limpieza de la finca, recogida de la patata, la cual se venderá y el importe de la venta será entregada al ayuntamiento para fines benéficos y mejoras de la localidad. Esta orden que puede parecer tan peculiar como mínimo, lo que fue creando poco a poco en España y también en otros países de Europa órdenes similares, es ese círculo vicioso de los plagicidas, el círculo vicioso que todavía seguimos sufriendo. Y otra de las características que comentaba el autor es la ignorancia. Con este círculo vicioso también se promulgó la ignorancia de las consecuencias. La ignorancia de las consecuencias ambientales, la ignorancia de las consecuencias a la salud humana. Y es muy curioso porque esta ignorancia no era tal, o al menos no era tal y se comentó con medidas coercitivas como las que acabo de leer. Porque muchos de estos agricultores que se ponían al uso de estos plagicidas se ponían porque una de las cosas que estaba produciendo la estaba produciendo a la muerte de su ganado. Y lógicamente, pensar en la muerte de su ganado es fácilmente inferir que algo no va bien y que puede producir también la muerte o la enfermedad en las personas. Bueno, con esta base tan entretenida, ahora lo que voy a narrar a continuación son datos oficiales, datos oficiales de contaminación, de contaminación difusa por pesticidas y también en este caso voy a hablar de fertilizantes y sus consecuencias no en la salud humana que está alejada de mis conocimientos y del ámbito de funcionamiento y de trabajo de ecologistas en acción, sino sobre aquellas aquellas condiciones adversas por lo menos para la comodidad porque en esta la contaminación difusa de uso agrario permite muchas veces lo que es un edificio inexo entre contaminación, salud, falta de bienestar. En este caso es fácil unir ambos porque la contaminación difusa provoca no solamente la contaminación de nuestros acuíferos, de nuestros ríos y aguas subterráneas, sino también provoca la contaminación del agua potable que bebemos y esto produce incomodidades y en muchos casos que las tierras, las casas pierdan valor y las personas que habitan en estas poblaciones, muchas veces, en muchos casos muy pequeñas, de menos de 100 habitantes, pierdan la ilusión por vivir de lo que siempre había sido su fundamento de vida y de disfrutar de algo tan íntimo como es su hogar y del pueblo donde viven y donde han vivido ellos y su familia. Ahora, si logro con mi... porque bueno, me reconozco y me defino como boomer, entonces las probabilidades que tenga de ser capaz de compartir pantalla va a ser algo digno en mi caso de mérito. No sé si tiene un mérito real, pero en mi caso, sí. Habrá cadabra que creo que hasta lo he logrado. Bueno, esto simplemente, bueno, muchas veces se nos dice y lo que estaba diciendo también Aina, Aina lo que está reconociendo en los resultados de las analíticas que está haciendo SEAE es que se están detectando pesticidas. Algunos de estos pesticidas como los colorados en muchos casos o prácticamente todos ya están prohibidos y entonces una de las sospechas que siempre surge es ¿por qué siguen apareciendo? Aparecen en las analíticas en suelo, aparecen en las analíticas de agua. De hecho, básicamente las analíticas de agua son lo único que aparecen porque principalmente el resto de los plaguicidas actualmente en uso básicamente no se analizan. Se analiza, también aparecen en los alimentos. Aproximadamente podemos decir que uno de cada tres elementos que se analiza por parte de AESAN, la Agencia Española de Seguridad y Nutrición, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, presentan o la presencia de al menos un plaguicida no autorizado. Y en este caso no estamos hablando de aquellos alimentos que nos vienen del exterior y se comercializan en España. Estamos hablando de alimentos de origen español. Bueno, pues esto es una noticia del 21 de junio de este año en el que la Guardia Civil interviene en Guipúzcoa 26.000 kilos de productos fitosanitarios no regulados. Es una forma elegante que tiene el medio de comunicación agroinformación de hablar de pesticidas prohibidos. Es decir, parece, parece que aparte de esta contaminación histórica de estos plaguicidas persistentes que se han eliminado o se han prohibido su uso que no su fabricación en la Unión Europea parece que hay un mercado europeo y que hay un mercado en España y que permite su uso. Bueno, en la contaminación por nitratos básicamente los datos del Ministerio de Sanidad son clarísimos. Más de 200.000 personas en el año 2023 más de 200.000 personas fueron afectadas por contaminación de nitratos en su agua potable al menos con 171 municipios afectados. Y digo al menos porque básicamente en más del 40% de todas las poblaciones españolas no se miden nitratos. Esto indica que hay una contaminación difusa que afecta gravemente a un determinado número de personas de estas personas de la España vaciada que el Ministerio de Medio Ambiente ahora ha llamado de la transición ecológica y del reto demográfico parece o tiene una función es proteger pues parece una manera muy fácil de proteger a la población de estos pequeños municipios hacer políticas que les proporcionen agua potable algo tan sencillo y tan básico como el agua potable. La contaminación de las aguas subterráneas con datos en este caso no del Ministerio de Salud sino del Ministerio de Medio Ambiente del Miterz indican que aproximadamente por ejemplo el caso destacado de las Baleares y lo destaco de las Baleares porque todas sus zonas de puntos de captación de agua potable son aguas subterráneas pues el 54% de todas sus aguas subterráneas tienen valores de nitratos superiores al valor límite permitido por la norma jurídica española el valor de 37,5 miligramos litro pero este aunque parezca absurdo este no es el dato más alto tenemos casos como por ejemplo el Guadiana con un 58% de incumplimiento y a nivel de España el incumplimiento es del 37% es decir estamos teniendo aguas subterráneas extremadamente contaminadas en nitratos también pueden estar contaminadas por pesticidas u otro tipo de contaminantes pero a diferencia de los nitratos los datos los datos los datos analíticos son mucho más malos y mucho más y mucho más escasos y mucho más escasos lógicamente como hemos estado comentando esto produce como he estado comentando esto produce pues lo que es muy fácil es relacionar contaminación ambiental contaminación difusa y al menos un malestar el malestar de aquellas personas que no no pueden utilizar su agua de grifo para una cosa tan normal como para poder cocinar o poder beber y dependen del suministro de sus ayuntamientos y de las diputaciones correspondientes o cabildos para ese suministro de agua potable el límite los límites de nitratos en España hay tres aunque parezca absurdo son tres tenemos 50 miligramos litro permitido para el agua potable 37,5 permitido para las para las aguas subterráneas y 25 para las aguas superficiales parece absurdo que el límite de protección de la salud humana que está recogido en el Real Decreto de Agua Potable sea el más permisible sea más permisible que aquello que se permite en aguas superficiales y subterráneas pero sin llegar a dimas y diretes sin decir sin sin ver lo absurdo que parezca esto que solamente nos parece me parece absurdo a mí o a otros que me estamos tratando este tema porque el partido socialista todavía cuando hicimos una proposición no de ley creo que fue hace dos años todavía resuenan las risas las risas en la mesa en la mesa en el congreso de los diputados sobre sobre la necesidad de bajar este límite este límite paramétrico en el agua en el agua de consumo humano bueno pues datos taneses de un estudio tanés dicen que básicamente que el nivel de protección de estos 50 miligramos litro que estableció hace unos años la administración mundial de la salud para el agua potable solamente deberían bajarse al menos a 4 miligramos litro para que para que la medida de protección contra la salud sea realmente eficaz esto supondría que aproximadamente únicamente el 39% de toda el agua de España estaría por debajo de ese valor que dicen los investigadores damenses como realmente precautorio creo que nos queda mucho para hacer en cuanto a mejora de la contaminación difusa y mejora de nuestro agua potable pero teniendo en cuenta que el agua la mejora del agua potable del agua potable es una especie de verbena que pagamos todos mientras que la contaminación y los beneficios de la contaminación es una fiesta privada que solamente gozan unos pocos la verbena la verbena del gasto público está pagado con dinero público los beneficios empresariales de la contaminación van en la mesa y en los bolsillos de pocos en cuanto a los plaguicidas de agua en el consumo humano pues este es un estudio que hicimos con datos creo que fue del año 2020 entonces básicamente una de las cosas más significativas que es es el mapa de las cuencas geográficas españolas de demarcaciones nos encontramos con 17 cuencas con 18 incluimos baleares con 19 incluimos las islas canarias aunque nadie sabe nada de las islas canarias porque nunca se ha conocido analítica hecha por un cabildo por un cabildo en las islas canarias en las islas canarias de contaminante que haya llegado al ministerio de medio ambiente un misterio pues muy próximo a cualquier a cualquier a cualquier milagro mariano de difícil explicación de difícil explicación bueno pues la contaminación de las cuencas fluviales por plaguicidas una de sus características más principales si os podéis fijar en las lo que son las dos primeras columnas vemos los plaguicidas autorizados que se han analizado en comparación con los plaguicidas no autorizados tenemos por ejemplo que en el Cantábrico Occidental únicamente se analizaron 14 plaguicidas autorizados pero fueron 65 los no autorizados en Guadiana en el Guadiana 16 frente a 79 a 69 en el Júcar 15 con respecto a 71 es decir todo el dinero de las analíticas realizadas realizadas en España está básicamente dirigido y sustentado en analizar aquello que supuestamente no se usa y aún así se detecta el número el número de detecciones de plaguicidas de plaguicidas en las aguas superficiales fue aproximadamente del 5,63% es un número bastante más prudente que el de los nitratos pero esa prudencia puede ser debido a esa falta de analíticas y sobre todo a una dispersión del esfuerzo de las analíticas tenemos por ejemplo el Cantábrico Occidental que analiza 8.400 veces en el 2021 frente a las 109.000 a 110.000 del Ebro pasando por 312 de Melilla del Tinto Odiel y Piedras una de las cuencas más contaminadas de toda España que solamente analiza 538 veces en un año o casos tan sangrantes como por ejemplo el de Río Guadalquivir que no analiza absolutamente nada por ejemplo en el año 2019 porque ante la pregunta de por qué no había cumplido con un requisito legal porque es obligatorio dijo que como no tenía dinero pues que no había analizado absolutamente nada porque no tenía mayor importancia ¿y de dónde surge esta contaminación difusa? pues bueno este es un esto es una foto que no sé si conocéis Seifito Seifito es el Eukonbes del envase agrario que todos los años saca unas estadísticas en que dice de forma grandelocuente que sus grandes éxitos y que se recogen aproximadamente un 60% de todos los envases de productos fitosanitarios de pesticidas en España ante la pregunta de dónde está el 40% nadie sabe nadie dice nada incluido el ministerio pues en un recorrido por la zona de los invernaderos de Almería en un recorrido de hora y media en estos invernaderos muy próximos o prácticamente que tocas el mar con ellos ves en un pase de un mar y pico puedes ver cientos de envases tirados por el suelo cientos de envases enterrados por las autoridades las autoridades regionales regionales entonces parece evidente que esta contaminación difusa existe esto es Almería de nuevo esto es una laguna con protección ambiental esta laguna es digna de verse no solamente por este color sospechoso verde que parece que está diciendo tengo más nitratos de lo que me merezco sino porque está completamente vallada vallada y rodeada de invernaderos pero hasta tal hasta tal punto que aproximadamente entre invernadero vaya y la laguna o el humedal puede haber distancias de menos de un metro bueno este es estos son datos de un proyecto que hicimos con PANJURO con PANJURO si no la conocéis es la organización europea para aguas de distintas organizaciones que a nivel nacional en Europa trabajamos el tema de los pesticidas pues bueno simplemente consistió en coger una muestra de agua en un par de humedales en Almería y se analizaron creo recordar que fue en Holanda no me acuerdo exactamente esto y se decidió porque eran quien eran los líderes del proyecto que era Greenpeace Alemania analizar los pesticidas los pesticidas que más se utilizaban en Alemania con lo cual muchos de los pesticidas no pudieron ser localizados en España pues por falta de porque no se utilizaba pero aún así se localizaron todos estos pesticidas que tenéis en la pantalla que es un número alto en algunos casos con bastante concentración por ejemplo en el primer caso tenemos el fulopirán ese flúor que ha dicho Aina que es un pesticida aprobado pero tenemos muchos pesticidas no aprobados que se localizan en esa en esa laguna en esa humedal de Sotomontes en Almería algunos de los no aprobados tienen ciertas características como por ejemplo ser carcinogénico en toxicología oficial de la Unión Europea como es el caso del isopirazán otros en concreto también es otra vez carcinogénico el bupiramato hay tóxicos para la reproducción con pruebas con la reproducción en humanos con pruebas con pruebas realizadas en animales como el dimetomorfo etcétera etcétera estamos hablando de una contaminación que cuando se mira con las técnicas adecuadas y sabiendo aquello que se tiene que mirar cosa que es prácticamente imposible en España aparece con dinerito de ecologistas en acción pues hicimos unas pequeñas analíticas sobre gilfosato porque nuevamente en estos en estos en estos humedales y en la de San Bacodoro del río Antas del río del río Aguas y del río Antas nuevamente en Almería porque nos estaban diciendo que no se utilizaba glifosato pues para no utilizarse glifosato en el río Aguas en las embarcaduras se encontraron 16,73 micorgamos litro el límite permitido por el ministerio es 0,1 estamos hablando de 160 veces más en la muestra número 2 en la rambla Morales se encontraron 35,55 estamos hablando entre 356 veces más que lo permitido por la norma del ministerio y en la tercera muestra del río Antas una cosa más tímida solamente fue 0,25 dos veces y media más entonces parece parece que tenemos un problema de contaminación aunque 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 no parece que no se intenten negar esto es un proyecto muy reciente que hemos hecho este año y estos datos creo que son de abril aproximadamente esto es de nuevo un proyecto hecho con otras organizaciones europeas en el que hemos analizado pues pesticidas pifas un metabolito de pesticidas pifas ¿y qué es un pesticida pifa? pues es un pesticida que bien es un perfluorado o bien tiene una sustancia perfluorada dentro de su fórmula química los perfluorados se le llaman los siempre eternos porque prácticamente son indestructibles no se conoce método para poder ser degradados por la naturaleza ni por métodos químicos actualmente actualmente y están relacionados con diferentes afecciones a la salud humana incluido lo que es la disrupción endocrina es decir la alteración del sistema hormonal cánceres etc etc pues bueno pues las muestras dieron una contaminación bastante alta aquí las tenéis las muestras de España fueron recogidas en un pueblo de La Rioja de 200 habitantes muy cerca de Santo Domingo de la Calzada es un paraje espectacular es un sitio precioso en el que no hay agricultura industrial no hay macogranjas y si hay unas pequeñas industrias aguas arriba en Escaray que se dedican al mundo del mueble y también a lo que es la fabricación de butacas pues bueno pues tenemos que en el Rioja se detectó en aguas superficiales una contaminación por encima de 500 nanogramos el límite para los pesticidas en agua potable es 100 nanogramos estamos hablando de unas 5 veces superior a 5 veces a 5 veces lo permitido por la norma española de aguas de aguas perdón de aguas superficiales no porque aguas superficiales de norma pero de aguas subterráneas tenemos que en España se encontraban valores por encima de 1000 nanogramos nanogramos litro en este caso si hay una norma una norma legal clara que es de 100 estamos encima pues estamos hablando de una contaminación bastante elevada ahora vamos a sacar en breve unos resultados de agua potable de agua potable de este mismo pueblo y también de agua embotellada que se han hecho en distintos países de Europa en este caso no hemos podido participar por falta de fondos en todos los en todas las muestras de agua potable incluido el agua mineral recogida recogida en supermercados se han detectado niveles de plagicida de plagicida en algunos casos muy elevados muy superhéroes a lo permisible de nuevo de nuevo se relaciona fácilmente contaminación difusa contaminación ambiental con problemas o al menos incomodidades para el normal desarrollo de la vida de la vida humana lógicamente volvemos a lo mismo lo que no se mira no se evalúa no existe esto es lo que parece que nos intentan nos intentan hacer hacer creer los resultados de contaminación del agua del agua potable por plagicidas dando unos niveles de contaminación bajísimos bajísimos y claro en este caso deberíamos pensar que esto es algo algo afortunado primero tenemos que en el 44,1% de las zonas de abastecimiento no se analizaron plagicidas estos son datos del ministerio de sanidad y que básicamente todo lo que se analizó fueron plagicidas prohibidos por ejemplo tenemos que el glifosato que fue el segundo plagicida más comercializado en España en el 2021 se analizó aproximadamente en 1900 ocasiones el dicloropropeno que fue el tercer plagicida más vendido en España en ese mismo año aún a pesar de ser un plagicida prohibido misterios y milagros y milagros de la legislación solamente se analizó 89 veces pero tenemos que el DDT plagicida no autorizado se evaluó casi 17.000 veces y mientras que el lindano de nuevo un insecticida prohibido se controló más de 6.000 veces es decir todo el esfuerzo analítico tanto en la evaluación de plagicidas de contaminantes ambientales en aguas superficiales y subterráneas como en agua potable en España está enfocado en el análisis de sustancias prohibidas larga hace años prohibidas mientras que aquello que se está utilizando no se analiza en la mayoría de los casos y en muchos casos no se sabe lo que se está utilizando el ministerio carece de datos y si los tiene no los proporciona este este es un caso que también pasó en el año 2021 no 2022 y que es un caso de contaminación del agua potable por plagicidas en este caso por dos herbicidas ahora lo intentaré pronunciar y advierto de que nunca soy capaz un herbicida autorizado que es la terbutizalina y un plagicida autorizado desde hace muchos años creo que desde antes del 2002 que es el metolocloro el metolocloro aunque no tiene una clasificación toxicológica en la Unión Europea porque muchas veces depende de la voluntad de los países y de que alguien quiera hacer la clasificación entonces al estar prohibido se consideró que no que no merecía la pena pero la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos lo considera cancerígeno bueno bueno pues este plagicida afectó estos dos plagicidas se afectaron a la zona de las Garrigues en Lleida durante más durante cerca de aproximadamente unos tres meses afectó a 25 poblaciones y a unos 50.000 habitantes 50.000 habitantes a los que se les privó del agua potable para cocinar y para beber y la única solución que se dio fue mejorar los sistemas de filtración de la potabilizadora sistemas de filtración esta mejora que fue pagada de nuevo con dinero público mientras que la fiscalía de la fiscalía catalana la fiscalía catalana que inicialmente había aceptado abrir diligencias la cerró bajo la excusa de que mal de muchos consuelo de tontos y que cuando no se puede cuando estamos hablando de contaminación difusa al no poder determinarse quién ha sido porque han podido ser muchos pues no existe ningún tipo no existe no existe delito a lo que hay que unir que como en la mayoría de los casos no hay normas de calidad en aguas superficiales para los plaguicidas solamente hay unas normas de calidad que no creo que lleguen a más de 30 plaguicidas y la mayoría parte en todos son plaguicidas históricos en aquellos otros en los que no hay límites establecidos como es en el caso del metalocloro la termotizalina pues realmente qué incumplimiento puede haber si no hay límite de incumplimiento esto con la sequía y con estos momentos actuales que hemos estado viviendo el año pasado y que posiblemente nos vamos a vivir este año se van a repetir en años venideros se va a ver acentuado casos como como lo de la población de Málaga o Milladero que creo que han estado más de año y medio sin agua por exceso de nitratos o toda la zona norte de Córdoba con más de 80.000 personas con contaminación con contaminación de arsénico o por glifosato entre otros entre otros plagicidas solamente son debidos a dos causas a una mala gestión del agua a una horrible gestión de la contaminación difusa y porque la sequía pone en evidencia aquello que hay por debajo del agua aquello que esconden que esconden los sedimentos que es donde hay mucha mayor contaminación y mientras una de las características de estas de estas evaluaciones muy mejorables por parte del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Medio Ambiente es que las aguas subterráneas están infra analizadas e infra evaluadas los sedimentos la contaminación de los sedimentos multiplíquese la infravaloración por la cifra que queramos prácticamente en España ninguna de las cuencas analiza sedimentos y yo no conozco ninguna cuenca en la actualidad que analice sedimentos más allá del lindano más allá del lindano el lindano que como ya se ha comentado es un insecticida que se utilizó muchísimo hasta los años 90 y un poco más allá en España un insecticida que altamente ineficiente que por cada kilo del isómero del isómero con valor industrial se producía en más de 100 kilos de rechazo que estos fueron abandonados por distintos puntos de España principalmente en la zona de Sabiñémico en Huesca también en la zona del Abra de Bilbao en la zona de Oporriño en Galicia y en tantos otros sitios de España que sigue sorprendiendo que aparezca el lindano en aguas superficiales porque es una molécula insoluble quiere decir lo que habrá por debajo lo que habrá por debajo pero sobre todo en aquellos muchos otros lugares de los que no hay constancia de estos enterramientos y que poco a poco se están están pasando están lixiviando a acuíferos y aguas y aguas superficiales y subterráneas este es un panorama que que así a grosso modo es desalentador y parece desalentador pero que únicamente nos tiene que encorajinar para que entre todos intentar hacer una intentar hacer una transición hacia otro modelo que es posible que compañeros y compañeras de SEAE están haciendo todos los días en su labor esa agricultura ecológica es otro modelo que para romper ese círculo vicioso del uso de plaguicidas químicos y volver a un círculo virtuoso en que un cultivo libre de pesticidas basado basado en otro tipo de técnicas incluso lo que es el uso de insectos de otros organismos auxiliares para el control de plagas es posible y estos compañeros y compañeras lo demuestran cada día el colapso el colapso se nos anuncia con con toques con toques paranoicos algunas veces y con toques y con toques de pesadilla pero hay hay un colapsito o un colapso que nos viene encima y que todos conocemos y todas conocemos el colapso de nuestra alimentación el colapso de nuestro agua el colapso de nuestro medio ambiente y aquello que muchas veces nos es más íntimo la protección de los que más queremos debemos hacer todo lo suficiente para lo que esté en nuestra mano poder revertir esta situación momentos actuales de en lo que se están revirtiendo las políticas ambientales lejos de deprimirnos y de deprimirnos a todos y a todas deben hacernos ser más conscientes de la necesidad de establecer lazos de establecer sinergias y de establecer amistades y quereres y el querer tener otro mundo y nada más Muchas gracias Coldo por estas palabras de ánimo y en general en el grueso de tu intervención por ese esfuerzo por compartir con nosotros algunos de los muchos datos que habéis estado trabajando en los últimos años desde en acción en colaboración con otras entidades Si tenéis preguntas ahora es un momento oportuno también las podéis dejar para más adelante si necesitáis pensar en ello y quien te lo quiera decir a viva voz que levante la mano y si no por el chat también podéis escribir Luis cuando quieras no te oímos te tienes que perdón ahora ahora sí ahora ya estoy en acción bueno en primer lugar buenas tardes a todos y todas yo soy una persona que me he iniciado hace poco en todos estos temas estoy alucinando la palabra es esa pero alucinando colores he llegado tarde porque venía de una reunión y no he pillado el principio de lo que ha estado exponiendo Coldo supongo que esta reunión será grabada y se podrá hacer después para verlo desde el principio ya me indicaréis dónde pero hay un tema que para mí es muy interesante y no sé si se ha mencionado antes porque como he llegado tarde pues no lo sé y es cuando tenemos todas estas empresas que están sirviendo agua en los supermercados etcétera o marcas que te traen los bidones a casa y todo esto ¿podemos estar seguros del agua que vemos ahí no está contaminada? primera cosa ¿se hacen esas inspecciones? no tercero ¿por qué no hay infracciones? ¿por qué no hay multas? ya digo yo estoy alucinando soy nuevo en esto soy viejo por años pero digo que tengo juventud acumulada pero en esta área soy nuevo y estoy alucinando de verdad y realmente estáis haciendo un trabajo importantísimo que lo que habría que hacer es darlo a conocer a la opinión pública de una vez para que tengan opinión que es lo que está sucediendo simplemente quería comentar esto y bueno si después me decís dónde puedo ver toda la reunión encantado supongo que enviáis por correo o algo a los que hemos estado en el Poder Overn y me gustaría que no solo exponer lo que sucede sino qué acciones habría que hacer para crear conciencia sobre lo que está sucediendo porque unos pocos no pueden mover la rueda del molino hay que conseguir que se vaya juntando más gente a esto qué acciones serían las interesantes hacer y lo que ha dicho de pasada Koulo esta nueva agricultura regenerativa esta agricultura agroecológica que yo simplemente le pongo un nombre hacer una agricultura consciente de lo que sucede de lo que estamos haciendo ser conscientes de lo que eso implica claramente creo que ahí todos podemos añadir nuestro granito de arena y ver qué podemos hacer simplemente lanzo esa pregunta y a lo mejor estoy yendo fuera de tiesto pero bueno quería decirlo porque alucino realmente gracias Luis gracias Luis no hay pregunta que esté fuera de tiesto creo yo pues no sé si Coldo quieres responder o prefieres acumular diferentes preguntas y responder todo respondo rápido Rafa la normativa que tiene que cumplir el agua embotellada en cuanto a analíticas es bastante más laxa que la que tiene que cumplir el agua pública empezando por ahí damos por hecho que todo el agua embotellada que hay en España cumple cumple con la normativa lo que estamos hablando es de ir más allá de la normativa y de por ejemplo que se obligue que se obligan a analizar este tipo de sustancias nosotros nosotros y nosotras y me imagino que en este sentido hablo por todos los participantes en este webinar abogamos por el agua pública porque lo que me parece razonable es que tengamos que pagar a 100 lo que que tenemos servido a uno y porque el derecho al agua es un derecho humano entonces damos por hecho que todo cumple con la legislación damos por hecho de que la legislación tiene que ser mejorada perdón perdón y respecto a las infracciones que preguntaba Luis porque no hay o si hay ni idea ni idea de lo que hemos estado mirando es el tema de agua pública en el agua pública no hay infracciones en el agua pública lo que hay en todo caso son cuando se detectan ciertos incumplimientos y los ayuntamientos o los operadores de agua cumplen con su deber lo que tienen que hacer es avisar a los vecinos y establecer las medidas adecuadas en la mayoría de los casos cuando se pasa cuando se incumple un valor de estos paramétricos lo que se tiene que hacer es es informar de que el agua el agua del grifo no es apta ni para cocinar ni para comer ni para beber ni para beber y una vez hecha con esta hecha tomada esta información se tienen que tomar las medidas adecuadas para revertir la situación y entre medio se tiene que proporcionar agua agua que no tenga que no tenga estas características habitualmente habitualmente y esto seguro que lo habéis visto bien en directo o en televisión o en algunas fotografías o las cisternas las cisternas de agua que proporcionan las diputaciones o los botellines de agua en el caso en el caso de la bombotellada desconozco seis fracciones aunque me temo que no en el caso que haya no son muchas y menos son públicas y menos públicas gracias rafa cuando quieras rafa tienes levantada la mano no sé si no nos oyes a ti no te oímos eso seguro hola 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 ahora sí sí ahora sí sí perdonad es que voy en el coche no me puedo conectar la cámara porque el seminario pero sí quería primero agradecer a Colto en particular y a Ecologistas en Acción este trabajo de visibilizar porque yo trabajo en WWF soy compañero de Celsa Peiteado y este tema yo trabajo particularmente con temas de agua y en la Comisión Europea los técnicos están profundamente preocupados pero tengo que decir que se está haciendo un flaco favor a la transparencia de esta información porque no estamos siendo capaces de transmitirla como también mencionaba el anterior interviniente de forma adecuada a la opinión pública aparte de estar un poco aterrado por las conclusiones que ha sacado de esos pequeños estudios que habéis hecho en algunos puntos y esa presencia de estas sustancias tan persistentes tenía dos preguntas que quizás me pueda responder o no si no las lanzo como también interesante la primera de ellas es si estos operadores de agua tanto públicos o privados que son los encargados de cumplir con esa responsabilidad de dar el servicio de agua a los municipios son conscientes de la necesidad de poner filtros o sistemas de filtración más avanzados ahora que estos niveles de pesticidas y de plaguicidas que se están viendo cada vez más tienen esa obligación de cumplir y se está cumpliendo en ello y como tal si es necesario abordar el tema de los costes ¿no? de cuánto coste adicional está suponiendo esto para el servicio de abastecimiento público de agua que todos pagamos en nuestras facturas municipales pero que como bien decía Escoldo es un derecho que hay que garantizar y ese agua debe ser adecuada a las características y a las normas que tenemos y mi segunda pregunta también en cierta manera está vinculado con estos costes me preguntaba si conoces algún caso en el que para productos sitiosanitarios y fertilizantes se haya o se esté aplicando la responsabilidad adicional al productor ¿no? sobre estos residuos en el que tienen que asumir una parte del coste directamente de estos residuos futuros y se está explorando como en otros tipos de residuos que sé que se está explorando esta figura muchas gracias Pues rápidamente Rafa la mayoría de los operadores estos son conscientes únicamente son conscientes primero los operadores privados o públicos responden ante los ayuntamientos el agua el suministro del agua opere quien opere al final es responsable en el municipio no no son conscientes pero hazte cuenta que es muy difícil ser conscientes para poblaciones para poblaciones de por ejemplo como todo el año pasado el año pasado hubo más de 100 pueblos entre Salamanca y Zamora que sufrieron cortes de agua muy prolongados alguno todavía lo continúa por la presencia de metalocloro metalocloro que vuelvo a decir que es un pesticida prohibido creo que desde antes del año 2002 entonces la mayoría de las veces no son conscientes porque lo que más analizamos existe y cuando por ejemplo el laboratorio por el motivo que sea incorpora el análisis de ese contaminante y aparece y eso produce provoca la restricción de ese uso es cuando son conscientes pero estuve dando una charla en esa zona en un pueblo es lamentable en mi memoria no recuerdo como se llama pero es un pueblo maravilloso es un sitio precioso emocionantemente bonito en la banca al lado de la presa de la almendra era un pueblo creo que recordar que tenía 50 habitantes pues hay un pueblo cercano que también sufrió este episodio que es que ha puesto un sistema de filtración han gastado en osmosis inversa 100.000 euros imagínate lo que puede suponer para estas poblaciones gastar en osmosis inversa a lo que hay que sumar un coste de 100.000 euros a lo que hay que sumar el gasto energético y de mantenimiento no tiene sentido no tiene sentido sobre este punto hay un estudio reciente creo recordar que se ha hecho en Suecia sobre el nuevo control de pifas de estos perfluorados en agua potable que hasta que hasta hace nada no no se obligaba a su a su a su evaluación de análisis en este estudio sueco se dicen que que conseguir que salga por el grifo valores por debajo de la norma legal europea y la sueca que han aplicado supondrían el aumento del más del 30% de lo que es el gasto del recibo del recibo de agua que pagarían todos los suecos y suecas volvemos a lo mismo los gastos para todos los beneficios para pocos debería desde mi punto de vista y debería debería imponerse algún tipo algún tipo de tributación algún tipo de penalización del tema que sea para simplemente hacer algo algo tan sencillo como cumplir el principio de que contamina paga y esto se puede unir a la segunda pregunta que habías hecho en cuanto a ese tema de tributación para este tipo de pesticidas esto se ha hecho en Dinamarca y Dinamarca se ha establecido se ha establecido como política de reducción de efectos sanitarios un impuesto sobre su uso un impuesto progresivo mayor cuanto mayor fuese la toxicidad la toxicidad sea la toxicidad del plaguicida el impuesto tuvo unos resultados milagrosos en un periodo brevísimo de tiempo se produjo una reducción del más del 50% del uso de plaguicidas en el país esto en España ni ni hay ni se le ve solamente pensad en todas las movilizaciones que ha habido en el que parece que uno de los mantras es la necesidad de continuar en el círculo vicioso del uso de plaguicidas que a esto se le ponga algún tipo algún tipo de tributación pues pues no no lo lo veo deseable pero no posible muchas gracias hay que tenemos que seguir en ello gracias gracias a ti Rafa gracias y una pregunta que tenemos en el chat de Alberto de Anda pregunta si el consumo de agua no apta para consumo humano se puede puede afectar a la salud o la sanidad de los animales de granja que la beben lo ignoro pero tenemos que partir de una tenemos que partir igual de algo muchas veces de algo no sé cómo decirlo de algo básico o sea por ejemplo el el autor de de lo que es la sociedad de Erbees Von Riebeck decía algo tan simple como que había que ser muy ingenuo para pensar que algo que está diseñado para erradicar la vida de un insecto de un de un insecto no puede afectar a otro tipo de vidas no puede afectar a seres humanos yendo yendo a ese razonamiento que si hay algo si hay algo que no está permitido para consumo humano porque puede tener una afección a la salud queda fuera totalmente mi campo lo que voy a decir bordea 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 el descaro pues es muy difícil pensar que aquello que puede producir un malestar o una una condición adversa a la salud humana no pueda causar un malestar o una condición adversa a una a la salud de animales que al final evolutivamente estamos muy lejanos pero que cercanos gracias como se nos va el tiempo voy a dar paso a la siguiente ponente que es Celsa pleiteado responsable del programa de alimentos de WWF cuando quieras Celsa gracias que me has puesto el pleiteado pero es pleiteado pleitos tengas sin los ganes gracias a las compañeras de SEAE de Ecologistas y de SEO que son compañeras de camino en este trabajo tan impresionante como es el de el de Plaguecidas yo como Coldo es Boomer yo también voy a ver si soy capaz de compartir también la presentación que he preparado se ve si pues a ver si soy capaz vale la veis bien bueno pues vamos a seguir avanzando un poco gracias al impresionante diagnóstico que ha hecho y contar un poco más la parte de políticas para luego pensar conjuntamente como podemos mejorar esta red visibilizar el trabajo que hacemos para que la Plaga de los Plaguecidas se quede en nuestro pasado más inmediato y porque hemos llegado aquí pues como bien decía Coldo porque en España además de tener equipos que son muy buenos ganando la la champión también somos champión en el uso de Plaguecidas en términos absolutos en cultivos en los que a priori parecería que no es tan importante porque no son tan intensivos como son el viñedo y el olivar que se lleva la mayor parte del uso de los Plaguecidas en España y aquí plagiando vilmente a Coldo y su insecto Guedón pues tenemos el impacto de sobra conocido un tercio de los insectos está en extinción y más del 40% disminuyendo por la pérdida de hábitat pero también por el impacto de estos biocidas sobre su salud tenemos a las abejas y a las mariposas en el ojo del huracán y con ello peligra el 75% de las cosechas mundiales porque a veces se nos olvida que la naturaleza no solo es necesaria por el mismo hecho de mirarla y lo preciosa que es sino porque proporciona servicios ecosistémicos sin los cuales no podemos producir alimentos y luego con datos también de ecologistas en acción pues volver a recalcar que en nuestro país la contaminación por Plaguecidas es algo mucho más extendido de lo que pensamos aunque no se visibiliza como decíais durante el debate lo suficiente de cara a la opinión pública y los tenemos en el suelo pero también los tenemos en el agua como los datos que presentaba que presentaba Colón y digamos que cuál es el origen de esta situación tan comprometida pues hay un mantra que se sigue repitiendo y que habréis escuchado por desgracia en los últimos tiempos con motivo de la revuelta o crisis del campo que es que se necesitan los Plaguecidas porque si no vamos a morir de hambre somos incapaces de de producir alimentos sin usar biocidas a pesar de que como decía también Coldo las compañeras de la sociedad española de agroecología llevan muchos años demostrando a pie de campo pero también con evidencia científica que esto de producir alimentos sin agrotóxicos no solo es una utopía sino que es una realidad y que además a los agoreros del mantra de morir de hambre por el hecho de limitar el uso de Plaguecidas de síntesis habría que recordarles que ya en el mundo se producen alimentos para 9.000 millones de personas que todavía no lo somos lo que pasa es que un tercio de los mismos los tiramos a la basura y otra gran parte los destinamos para alimentar a ganadería industrial o a producir agrocombustibles para mover los coches en los países industrializados como el nuestro todo esto tiene unos costes ocultos sobre nuestra salud y la de los ecosistemas que cada vez se están poniendo más sobre la mesa hay diversos informes que hablan de que estos costes ocultos del sistema alimentario industrializado incluido el impacto de los Plaguecidas podrían tener podría ser hasta un 10% del PIB mundial hay diversos informes de la FAO y de otras organizaciones que si estáis interesados también podríamos compartir y que son las cosas que no se ven cuando hablamos del impacto de los agrotóxicos en el campo y luego tenemos un marco político que en 2019 cuando se aprueba el Pacto Verde Europeo era muy favorable de hecho en plena pandemia en 2020 se presentan dos estrategias bandera la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad 2030 con unos objetivos muy ambiciosos para el sector agrario y además por primera vez cuantificados había como digo varios objetivos especialmente importantes pues recuperar superficie de elementos del paisaje en el campo que permiten dar cobijo a la fauna útil y fomentar el control biológico de plagas se proponía disminuir a la mitad la pérdida de nutrientes y un menor uso de fertilizantes o que en 2030 se lograse que un 25% de la superficie cultivada en la Unión Europea estuviese bajo los métodos de producción ecológica y en el webinar que hoy nos trae aquí había un impresionante objetivo que también se proponía desde la Comisión Europea de en 2030 disminuir a la mitad el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos de síntesis recordad la fecha esto fue como en mayo junio del 2020 en plena pandemia luego vino la invasión de Ucrania la sequía y de aquellos polvos estos lodos en 2022 para hacer este objetivo de disminuir a la mitad el uso o impacto de los plaguicidas de síntesis una realidad la Comisión Europea presenta un reglamento de uso sostenible de plaguicidas en dicho reglamento se propone hacer vinculante este objetivo ya que aquí en 2030 disminuyamos a la mitad el impacto de los plaguicidas en el ámbito de toda la Unión Europea además incluía algunas propuestas interesantes como prohibir de manera taxativa el empleo de los plaguicidas en lo que se denominaba zonas sensibles había zonas sensibles declaradas o propuestas por motivos ecológicos como Natura 2000 pero quizás lo más interesante es que se prohibía el empleo de estos químicos en aquellas zonas muy frecuentadas por el público en general o grupos vulnerables como pueden ser los parques jardines entornos de colegios o de hospitales públicos y a esta propuesta de reglamento lo que venía a sustituir era una directiva del 2009 que ya tenemos en la Unión Europea que pretendía desde hace ya casi 15 años un marco europeo para reducir el uso de los plaguicidas lograr un uso sostenible de estos productos y que puesto que esta directiva desde el 2009 no había conseguido los objetivos previstos se pretendía sustituir por esta propuesta de reglamento de uso sostenible de plaguicidas que como digo se presenta en mayo-junio del 2022 la par mientras se discutía entre los ministros de agricultura los eurodiputados y la Comisión Europea el cómo sacar adelante este reglamento de plaguicidas se zolapó en el tiempo otra importante discusión que era la prórroga del glifosato en la Unión Europea como sabéis el glifosato es un herbicida de amplio espectro de una empresa de sobra conocida calificado como potencialmente carcinógeno por la Organización Mundial de la Salud en noviembre del 2023 se daba la circunstancia histórica de que tenía que decidirse si se prorrogaba su uso en el ámbito de la Unión Europea y por primera vez en el Consejo de Agricultura había países como Francia y Alemania que no estaban de acuerdo con prorrogar el uso de este agrotóxico España por desgracia estaba a favor por primera vez como digo vivíamos un momento histórico porque podía haber una mayoría de bloqueo para la prórroga del glifosato y sin embargo ante esta situación vinculada a la crisis del campo la movilización de los tractores de ciertos grupos de interés lo que vivimos a partir de noviembre del 2023 en referencia al glifosato y al reglamento de uso sostenible de plaguecidas pues ya no fue tan histórico inexplicablemente como decía había una minoría importante por Francia y Alemania y otros países en contra de la prórroga del glifosato pero al final la Comisión Europea decide prorrogar diez años el uso de esta materia activa en todo el ámbito de la Unión Europea además vivimos otro momento jamás visto para las personas que llevamos años trabajando en políticas agrarias que fue la retirada de la propuesta del reglamento de uso sostenible de plaguecidas por un movimiento mal calibrado por ciertos grupos políticos en el Parlamento Europeo se rechaza esta propuesta de reglamento y la Comisión Europea se ve inmersa en todo el movimiento de la crisis del campo o los tractores y como digo por primera vez se retira esta propuesta de reglamento de uso sostenible de plaguecidas estamos en un limbo sigue mandando la directiva que como digo es del 2009 sobre uso sostenible de productos fitosanitarios pero hemos perdido una oportunidad histórica para ponerle un número una cuantificación exacta a cuánto teníamos que reducir el uso impacto de los plaguecidas y una fecha el 2030 la buena noticia por no dejaros a todos con mal sabor de modca es que sí que se ha conseguido salvar in extremis una norma de protección y restauración de la naturaleza a nivel europea que se presentó al mismo tiempo que este reglamento de uso sostenible de plaguecidas habréis oído escuchar hablar de esta ley como la ley de restauración de la naturaleza pero como digo se ha salvado in extremis dejándonos también muchos pelos en la gatera tenemos por tanto que a partir del noviembre del 2023 todo lo que se prometía dentro del pacto verde referente a menos químicos en el campo más agricultura ecológica se empiece a ir desmontando como unas piezas de dominio se prorroga el glifosato se retira la propuesta de reglamento de uso sostenible de plaguecidas no se llega a presentar por parte de la comisión europea otro reglamento importante para las personas que nos preocupa una alimentación sostenible del campo a nuestras mesas que era el reglamento de sistemas alimentarios sostenibles este ni siquiera ha llegado a ver la luz en los últimos meses además se ha propuesto por parte de la comisión europea una modificación de la directiva nitratos para permitir ampliar el uso de fertilizantes procedentes de abonos algo bastante preocupante si vemos si tenemos en la cabeza los datos que nos ha traído Coldo hace apenas media hora y que por ejemplo España tiene una infracción abierta por la unión europea por incumplimiento de esta directiva de nitratos pues incomprensiblemente la comisión europea propone modificar esta norma para permitir un mayor uso de fertilizantes procedentes de abonos tratados químicamente además siguen sucediendo cosas estas han sucedido en apenas los dos últimos meses se flexibilizan las condiciones mínimas que tienen que cumplir los agricultores para acceder a las ayudas de la PAC se les pide que no tengan ya que cumplir con prácticas básicas desde el punto de vista de la agroecología como es la rotación de cultivos o que no dejen el 4% que se les solicitaba de espacio para la naturaleza en las fincas con motivo de la crisis del campo esto todo a nivel europeo pero es que encima en España nos encontramos con una propuesta de 43 medidas del ministerio de agricultura con motivo de la crisis del campo en el que se vuelven a proponer desgrabaciones fiscales para el uso de fertilizantes la voluntariedad del cuaderno digital en el que en cada finca se va a apuntar el uso de fertilizantes y fitosanitarios de manera obligatoria para poder mejorar en el conocimiento de lo que estaba pasando a pie de explotación pues todo esto se ha echado para atrás con motivo de la crisis del campo y quizás lo más preocupante es que como sabéis hemos tenido elecciones europeas la comisión europea cambiará el próximo noviembre que fue la promotora de este pacto verde europeo y de estas estrategias de la granja a la mesa y con la nueva conformación del parlamento europeo y sin tener muy claro quién va a seguir pilotando la comisión europea no sabemos si habrá un nuevo pacto verde europeo es importante tener en cuenta que si la unión europea que es la región más progresista desde el punto de vista ambiental no sigue yendo como locomotora de cabeza para esta transición agroecológica vamos a perder muchas oportunidades de que al final esta transición que necesitamos hacia sistemas alimentarios sostenibles sea realmente justa sin dejar a nadie atrás pero como no queríamos dejaros con esta sensación de fracaso porque ha sido mucho el trabajo realizado desde todas las organizaciones que estáis ahí detrás en alianza intentando visibilizar que esta transición agroecológica es posible os traíamos aquí algunas cosas que hemos hecho durante este tiempo y sobre todo próximos pasos que nos gustaría que todos tuviésemos en la cabeza cuando hablamos en especial del tema que hoy nos ocupa que es el de los plaguicidas el primero muchas de las organizaciones que de las personas que estáis ahí que representáis a organizaciones ya os sumasteis en julio del año pasado al manifiesto la plaga de los plaguicidas promovido por CEAE Ecológica Estacionación y WWF en noviembre entregamos este manifiesto al ministerio de agricultura al ministerio de medio ambiente me sale pero ya he dicho con lo que sea transición ecológica y reto demográfico y con más de un centenar de organizaciones apoyando la necesidad de poner fin como digo al impacto de los agrotóxicos en el campo de tener transparencia sobre lo que se está usando el impacto que tiene sobre nuestra salud y que se redirija a las ayudas para la transición justa de todas maneras este manifiesto sigue abierto a adhesiones aquí os hemos recopilado el enlace si no lo habéis firmado os animamos a que lo leáis con cariño a que si tenéis algún comentario nos lo hagáis llegar pero sobre todo a que si lo veis encardinado en vuestros intereses como organización pues por favor que os suméis como os adelantaba 150 organizaciones en noviembre del 2023 reclamamos al presidente del gobierno que España se posiciona en contra de la autorización del glifosato y también a favor de la reducción drástica en el uso de de plaguicidas el siguiente paso que traemos aquí es que cada estado miembro tiene la obligación de tener un plan de acción nacional de uso sostenible de plaguicidas de productos fitosanitarios el nuestro caduca en diciembre del 2024 el ministerio de agricultura está obligado a revisarlo y aunque ya no tenemos ese reglamento o esa norma europea tan ambiciosa que proponía disminuir a un 50% el uso impacto de los plaguicidas esto el estado español lo puede decidir como una política propia a nivel nacional puede su revisión del plan de acción nacional y uso sostenible de productos fitosanitarios incluir este objetivo como algo vinculante y además puede incluir otros aspectos que ya el tribunal de cuentas europeo señalaba que se fallaba por ejemplo en estados como el nuestro se tiene que promover mucho más la gestión integrada de plagas y si me apuráis lo que hay que promover firmemente es la producción ecológica hay que mejorar las estadísticas sobre el uso y el impacto de los fitosanitarios entre otras cosas por las datos tan relevantes y preocupantes que nos avanzaba y además los indicadores de riesgo armonizados que utiliza la unión europea para medir el impacto de los plagicidas infravaloran dicho impacto como ya comentaba Inna nosotros en 2022 presentamos un informe que se llamaba mochila tóxica que lo que hacía era utilizar un indicador mucho más completo y no humedoso de carga tóxica que se utiliza ya en otros estados miembros como en como en Dinamarca y que lo que venía a mostrar es que al final los indicadores de riesgo armonizado de la unión europea son insuficientes y que España debería utilizar su propio indicador de carga tóxica estas son algunas ideas que ya proponía como digo el tribunal de cuentas de la unión europea que debería recoger el futuro plan de acción nacional de uso sostenible de fitos sanitarios y muchas otras que encontraríais en el manifiesto de la plaga de los plagicidas como como os avanzábamos si que os pediríamos que las personas y organizaciones que estáis interesadas en este en esta aproximación tengáis en cuenta que la fecha tope para revisar este pan es el diciembre del 2024 entonces ya veremos la forma de intercambiar información porque no debemos dejar pasar esta oportunidad ya que ahora ya no tenemos un reglamento europeo una propuesta de reglamento europeo tan impresionante como el que teníamos en 2022 veo que hay alguien que lo ha señalado ya la fecha o sea que me gusta mucho la interactividad y que tengáis en cuenta esta fecha y os podemos decir dónde está el actual plan de acción nacional lo que necesitéis luego ya para no quedarnos con todo este mal sabor de boca y esta tristeza pues hemos recopilado aquí algunas ideas o algunas batallas que sí que se han ganado por ejemplo en otros países Bayer ya ha tenido que pagar a las víctimas del del glifosato como por ejemplo en Estados Unidos hay países como Bulgaria que está prohibiendo los usos no agrícolas del glifosato lo acaba de hacer según información de las compañeras de ecologistas en acción apenas hace 15 días pero además hay otros elementos en los que también podemos sacar pecho y no solo en el uso de plaguecidas el primero es que seguimos siendo un país muy potente en cuanto a superficie cultivada bajo producción ecológica es verdad que nos ha ganado Francia que España iba siendo líder europeo hasta los últimos años pero si se reunientan las políticas si apostamos desde nuestras casas por el consumo de alimentos ecológicos podemos mantener este liderazgo y aún así lo que tenemos es un 11% en España de la superficie cultivada bajo producción ecológica que queda muy lejos de ese 25% que quería alcanzar la Unión Europea en 2030 hay que dar muchos pasos y con mucha más firmeza para impulsar definitivamente la producción ecológica en nuestros campos y en nuestras mesas y luego también hay otros países recientemente Alemania se ha sumado a una a una decisión que ya habían hecho estados como Francia y Italia de declarar el Parkinson como enfermedad profesional para los usuarios de productos fitosanitarios como decía Coldo hay ya mucha evidencia científica de la relación entre el uso de estos clarecidas y el impacto sobre la salud humana en especial enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y ya hay países que han dado este paso de declarar esta enfermedad como digo como una enfermedad asociada al uso de de clarecidas a ver si somos capaces de de seguir la estela ya para cerrar pues os pongo aquí que seguiremos inasequibles al desaliento que si nos queréis buscar nos conocemos o nos autodenominamos como como lluvia tóxica y que sobre todo muchas gracias por vuestra atención en un día especialmente caluroso de verano y que ahora pues abrimos el debate para vuestras ideas comentarios y tu gerencia sin más Macu te doy la palabra gracias Elsa peiteado perdón por haberte cambiado el apellido antes y bueno igual que la anterior sesión cuando cuando queráis podéis levantar mano para hacer preguntas o dejarla por escrito en el chat o proponer cualquier idea que tengáis al respecto de lo que se ha comentado alguna idea hacia como como coordinarnos de cara a esta a esta revisión del pan hola hola disculpad pero no encuentro donde levantar la mano no pasa nada creo que también soy boomer un momentito hola 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 Quintana alguna de las personas no nos vemos de hace tiempo hola Ina bueno yo quería aprovechar la oportunidad de participar en este seminario después de haber escuchado a Cordoya a Celsa sus tan interesantes intervenciones con regada de tantos de tantos datos y y bueno quería poner sobre la mesa una una reflexión y también una cuestión que no sé en qué en qué punto se encuentra si se está haciendo algo en ese sentido la información que tenéis vosotros al respecto ¿no? bueno hablamos hablábamos del tema del uso de pesticida el uso de plaguicida yo creo que el principal problema es que le hemos perdido el respeto absolutamente a todo y y esto que parece que es una frase así muy grande y tal bueno hemos perdido el respeto pero en el fondo hay mucho de verdad en esa frase le hemos perdido el respeto porque bueno al final las imágenes que ponía Coldo de invernadero de Almería y demás que muchas veces siempre nos centramos en Almería como que es la zona caliente ¿no? esa foto la podemos ver en cualquier comarca agraria especialmente en aquella donde se dé de forma con más intensidad la agricultura se practica una agricultura más intensiva por ejemplo sin ir más lejos Fecamia por aquí por el valle del Guadalquivir la podemos ver en la misma ribera del Guadalquivir imágenes exactamente iguales y bueno comentaba lo de la falta de respeto porque y aquí linko también con lo de que nos centramos mucho en el sector primario en la actividad agraria pero claro ¿cómo vamos nosotros a exigir una transición hacia la agroecología hacer agricultura cada vez con el uso de menos pesticidas llegar a dejar de usar herbicidas cuando las administraciones son las primeras que hacen uso de ellos ¿no? y podemos poner el ejemplo que todos sabéis de glifosato mañana pasado o dentro de un rato cuando salgáis pues veréis las carreteras que están completamente achicharradas y no solo carreteras secundarias o principales y demás pero bueno las que link dan con el parque de Doñana o y además da igual donde estemos porque precisamente hace unos días que vengo de Canarias de estar visitando allí al sector platanero y se da la situación de que se le está exigiendo al propietario de esa platanera que no aplique herbicidas cuando justo el muro que divide la platanera con la carretera está completamente achicharrado por parte del cabildo con herbicidas entonces se da esta situación entonces yo creo que daríamos mucho daríamos un paso muy grande si por parte de la administración tomarán la decisión de no hacer uso de este tipo de sustancia en espacios públicos redes de carretera etcétera vale porque lo comentaba antes Celsa en espacios públicos se siguen aplicando a día de hoy no es una cuestión de hace años a día de hoy a fecha de hoy y ahora de hoy se siguen aplicando pesticidas y herbicidas en parques jardines en solares en solares de ciudades grandes pequeñas y medianas entonces como porque yo sé que hay algunas actuaciones por vuestra parte con el tema de administración respecto al uso por ejemplo de glifosato aunque podemos abarcar el resto de sustancias herbicidas y pesticidas en cuanto a qué consideración toma la administración en cuanto a esa decisión del dejar de usar este tipo de sustancias gracias jesús para quien no le conozcáis jesús es un súper experto en fauna útil tiene un par de libros no lo aprovecho para decirlo muy muy interesante entonces no te pediría que pusieses el enlace en el chat porque eres una herramienta con tu conocimiento clave en impulsar este abandono de los químicos en cuanto a tu pregunta como bien sabes es un tema que nos preocupa mucho el uso del glifosato al menos el no agrícola estamos trabajando desde lluvia tóxica en ello próximamente os informaremos de diversas actividades que tenemos en mente pero si lo primero que hay que convencer es algunas administraciones de que dejen utilizar el glifosato y que hay otras alternativas mucho más saludables y que además serían un gran nicho de generación de empleo verde a este a este respecto bueno perdón a este respecto simplemente hay que decir que el uso de fitosanitarios o de pesticidas que es su verdadero nombre no es una obligación por parte de nadie ni por parte de las administraciones públicas no hay ninguna norma que yo conozca que diga las administraciones públicas tienen que utilizar glifosato las administraciones públicas tienen que es más la directiva de uso sostenible que es una buena es una buena norma legal y el Real Decreto Español que lo transpone indica claramente que las administraciones públicas en su ámbito de competencia tienen que hacer todo lo posible para reducir el uso de pesticidas e inclusive la prohibición en espacios vulnerables no lo hacen porque no quieren no lo hacen por ese círculo por ese círculo vicioso que parece que lleva a pensar que cualquier tipo de actuación sobre la naturaleza incluido parques y jardines solamente puede ser por medio de por medio de pesticidas y la ignorancia y la ignorancia y en algunos casos la chulería por negar por negar sus efectos hay muchas administraciones reducidas que han adoptado de manera por presión pública de la sociedad civil o por por autoconvencimiento que no utilizan que no utilizan fitosanitarios glifosato ni para ni para lo que es los márgenes de las carreteras entre ellas la diputación de Ávila varias diputaciones andaluzas no así el ministerio el ministerio de obras públicas de obras públicas y transporte etcétera etcétera y esto es un grave problema porque por ejemplo el glifosato datos del ministerio con más letras de la historia que el mundo ha conocido el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico dicen claramente que más del 30% de todas las aguas superficiales están contaminadas con glifosato entonces esto qué mínimo que pedirá la administración primero que cumpla con la legislación que les está instando a reducir el uso de plavecidas y que cunda con el ejemplo pero a esto hay que unir una de las mayores virtudes que nadie ha conocido al glifosato que lo dijo una de las máximas representantes de la Bayer en Sudamérica la máxima representante de la Bayer que dijo que el glifosato era el mejor invento que había conocido la humanidad para disminuir el trastorno musculoesquelético y lo dijo recientemente que básicamente lo que está diciendo es que evitaba agacharse con lo cual expulsaba gente expulsaba trabajadores y trabajadoras del campo y de otras labores hechas por la administración básicamente el uso de plavecidas es barato y es barato para las administraciones públicas y sobre todo hace una cosa tan bonita como evitar pensar lo que sé animémonos todos y todas para presionar y nada más si me callo porque no porque no callo vaina no sé si tú querías decir algo más al respecto no no como hablaré después hable Paula creo vale de acuerdo pues eso damos paso a Paula compañera de en seo del proyecto de olivares vivos de andalucía y más allá adelante hola a todos para empezar estoy muy sorprendida con la cantidad de productos prohibidos que aparecen en los muestreos y hace una desagradable sorpresa aunque desde luego os agradezco el trabajo por ponerlo en el punto de mira y esto me ha llevado a reflexionar que a lo mejor la prohibición no o por supuesto es un camino que debemos tomar pero creo que debemos tomar otras iniciativas que vayan de la mano de convencer a los agricultores porque ya vemos que una prohibición no es garantía de una eliminación de ese uso entonces eso ver un poco que iniciativas o que se ocurre en ese sentido para trabajar desde otras vías que no sea solo la prohibición aunque entiendo que también es algo en lo que tenemos que seguir trabajando muchas gracias gracias Paula pues aparte de la necesidad de reorientar las políticas públicas que hablábamos de la PAC de fiscalidad de impulsar el consumo de productos ecológicos con compra pública responsable canales cortos pensamos que uno de los elementos más importantes es el del acompañamiento el asesoramiento y la formación actualmente como bien sabéis las personas que trabajáis a pie de campo este asesoramiento se ha dejado en manos de las compañías que te venden los propios productos químicos porque las oficinas comarcales agrarias que antes sí que acompañaban cuando había un problema de una plaga una enfermedad y podían tener mayor o menor bondad pero eran dependientes de la administración pública e independientes de poderes económicos pues ahora se han dedicado a burocracia a tramitar expedientes de la PAC entonces llevamos muchos años reclamando no solo las cuatro organizaciones que estamos aquí sino muchas otras que este acompañamiento sea una realidad que sea multidisciplinar que no sea en un momento puntual sino que como el nombre indica sea un acompañamiento a lo largo de todo el camino y que permitan precisamente el avanzar hacia producción ecológica agroecología a aquellas personas que están dispuestas a dar el paso y no dejarles en caída libre como ocurre en muchas situaciones no sé si mis compañeras tienen algo más que bueno yo añadir que los plaguicidas no se prohíben sino que o se autorizan o no se autorizan y que hay que tener en cuenta que se están autorizando de forma sistemática muchísimos plaguicidas no autorizados ya sea que no están autorizados para nada o están autorizados para un uso y se les permite su uso excepcionalmente pero luego esa excepción se convierte en regla para otros usos para los que no estaban autorizados entonces te puedes encontrar plaguicidas que no están autorizados pero que el Estado ha permitido su uso y esos datos bueno cuando lo sabe mejor pero que se está tapando la boca porque luego dice que habla demasiado cuando lo sabe mejor esos plaguicidas que no están autorizados el Estado no te informa o no es transparente con la información que nos transmite de cuántas autorizaciones o cuántas excepciones a autorizar al año y luego otro trabajo que hacemos también aparte es todo el de información y difusión que eso ha salido en el chat anteriormente pero que es verdad que los medios de comunicación nos dan poco espacio y luego las portavoces o quienes se dirigen en portavoces del sector agrario no hablan en nombre de quienes están trabajando en el campo hay una esa parte de las voces silenciadas de las personas que realmente están produciendo estos alimentos ya sean pequeñas o medianas agricultoras o graneras o quienes están trabajando en el campo o que salvos tampoco salen que son quienes están sufriendo las enfermedades en propia carne y entonces parece que las que estamos denunciando somos o bien el sector ecológico como si fuera promoción de nuestra marca o bien las organizaciones ecologistas que están centradas en el ambiente y la parte del impacto sobre la salud de quienes trabajan viven en el campo nos lo están silenciando Gracias Aina Sí Jesús adelante A ver bueno en primer lugar felicitar aquí las exposiciones que han hecho tanto Córdoba como Celsa yo soy agricultor ecológico ahora ya en jubilación y soy socio de SEAE y vamos resulta que muchas de las cosas que ha dicho tanto Córdoba como Celsa las conocemos quiero decir que vamos tiempo hablando de estas cuestiones y parece que siempre encontramos como una barrera que no podemos saltar ¿no? y siempre porque yo creo que está impregnado por lo que significan las políticas económicas que se aplican y dentro de esas políticas económicas está el desarrollo de una agricultura industrializada una agricultura muy intensiva y dentro de esa agricultura intensiva tienen que jugar todo ese papel esas multinacionales que venden los productos químicos como el glifosato y otra serie de plagicidas ¿no? pero haciendo una reflexión sobre la PAC que es la que marca la política agraria comunitaria y la política económica que nos vendría a los agricultores más directamente teniendo en cuenta que son fondos públicos y que a quien tendría que premiar sería como fondos públicos a la sociedad en general desde el punto de vista de la calidad del agua de la sierra del medio ambiente de la propia salud de la calidad de los alimentos pues nos encontramos con que eso queda frustrado y queda en manos de estos impresentables ¿no? entonces hacen una reflexión uno habrá estudiado más veces que es el de que si esa agricultura tan intensiva se desarrolla en las zonas más ricas de toda Europa lógicamente les está beneficiando económicamente a los agricultores que más contaminan a los agricultores químicos para diferenciarlos de los que no los son a los agricultores químicos les están beneficiando porque desde que salió el tema de la PAC los planes de regionalización que se hicieron consistían en fijar unos dineros por la producción que tenían en cada zona contra más intensivos más dinero cobraban y si encima eras un agricultor grande potente con gran superficie pues podías estar en el sofá con un puro y lo que te diera la gana por tanto yo solo se lo cogía a César en la línea de que si esos que están contaminando en algún momento tuvieran que pagar algo el que contamina paga yo creo que deberíamos lanzar el mensaje de diferenciar ya de que el agricultor que no contamina que preserva la tierra que cuida el medio ambiente que cuida las aguas que cuida la alimentación tiene que tener una prima o un dinero público por el cual se reconozca esa labor porque eso haría el que se discriminara al agricultor que está contaminando que le da igual y se beneficiaría al el otro modelo de agricultor sería un cambio de política ¿no? yo creo que sería importante aparte de sacar adelante a ver cómo se rebobina ahora todo el tema de la agenda 2030 pues claro de todos estos carruseles de remolques de tractores que vimos en las manifestaciones resulta que yo creo que ni el 5% sabían en qué consistía la agenda 2030 el problema que los que sí sabían y les ponían les hacían las pancartas para que las llevaran pues eso sí que saben lo que significa en la situación que hoy ha quedado esto que es peligroso y nada más el concepto ese ¿no? de que quien contamina paga resulta que pagando le sale rentable y que los que no contaminan necesitan ese ese apoyo y que mucha gente se cambiaría yo creo que hubiera habido un cambio para llegar a aumentar ese 25% de agricultura ecológica para el 2030 pero que en esas condiciones va a ser difícil aunque cada día yo creo que se están apuntando más y un dato importante es que hay una reconversión grande de agricultores químicos pero hay menos de agricultores ecológicos y eso es un dato a tener en cuenta por tanto lo que puede suponer la rentabilidad y salir adelante de un agricultor ecológico puede estar con un poco de ayuda yo creo que enoja nada más felicitaros vamos por haber partido muy buenas exposiciones pues muchas gracias si Luis os pediría que fuerais breves para que no nos esperamos mucho más allá del tiempo gracias muy breve ya os he dicho antes que yo soy novato en estas cosas la conversación que se está produciendo aquí realmente repito me alucina y yo vengo de otros sectores siempre relacionado con el mundo de la tecnología tecnología y salud humana es que es un tema que es importante habría que implicar al sector de la salud en el desarrollo de este tema claramente porque nos afecta la salud y simplemente dos reflexiones una primera reflexión ¿por qué las administraciones públicas se han volcado en el coche eléctrico? pregunto ¿por qué se han volcado y van a hacer unas inversiones grandes y todo esto y no se abocan en el tema ecológico ¿por qué? ¿qué factores han influido ahí? es un tema estratégico claramente y tercero lo de las manifestaciones de los agricultores y demás que Jesús ha comentado muchos de estos agricultores no sabían que estaban ahí haciendo si sabían una cosa necesitaban ganar dinero eso sí lo sabían pero la cuestión es que se puede hacer de otras formas por lo tanto el modelo económico hay que trabajarlo para dar esa alternativa a esos agricultores independientemente de las subvenciones porque al final las subvenciones crean un clientalismo que hace que decidan los que dan las subvenciones no los que producen claramente y creo que también ahí hay que definir una nueva estrategia y una nueva visión no basada solo en el buenismo y demás sino estrategia económica y estrategia de marketing de cómo crear una comunidad que empiece a valorar eso y eso va a mover a los políticos porque los políticos se mueven por votos eso es así de claro simplemente quería hacer estas dos reflexiones no es fácil pero habría que pensarlo gracias muchas gracias Pilar Hola bueno yo quería traer aquí a colación que si en la época franquista se amenazaba a los agricultores que no querían modernizarse o ir a a campos de concentración y a los que no quisieran protegerles y no les que les tenían que delatar ahora eso es mucho más fácil porque toda la sociedad estamos imbuidas por que la modernización llegó y con la química hemos resuelto muchas cosas la medicina un montón de cosas entonces tenemos también una fijación por esa industrialización a todos los niveles con lo cual desde el lado del consumo cuesta mucho trabajar lo digo con mucha experiencia en las espaldas por estás hablando de salud cuando estás hablando de una alimentación ecológica de temporada de cercanía circuito corto con productores al otro lado o incluso contigo a precios justos hay una amplia población que dice defender ese tipo de principios pero luego a la hora de la práctica no los practica y te encuentras con que los proyectos más esforzados no se desarrollan nos cuesta mucho también que aquellas poblaciones más sensibles niños niñas escuelas personas mayores se incorpore la compra pública que debería ser un objeto de primera necesidad el abordar la compra pública de alimentación ecológica en todas aquellas edades grupos vulnerables y también hablo desde la experiencia de trabajar desde ahí y a la hora de plantear esas cuestiones nos encontramos que hay mucha resistencia y seguimos hablando de los mantras Celsa planteaba los mantras del hambre en el mundo pero también los mantras hay es que es muy caro hay es que no sé qué cuando el verdadero problema es debemos de rebajar las dosis de proteína animal de nuestros hogares no hablo en general de nuestra propia casa y aumentar más las dosis de legumbre y apostar por la verdura y fruta de temporada y entonces muy probablemente podremos estar comprando alimentos ecológicos a agricultores a los que conocemos o a cooperativas que están poniéndonos a los agricultores que ellas conocemos entonces creo que hay una batalla muy grande es verdad que la administración no nos está poniendo fácil las cosas el pacto verde nos lo creímos y nos ha desilusionado bastante la PAC que tenía que haber en la línea de lo que se estaba mencionando antes en lugar de dar como decía Jesús en lugar de darle más dinero a los más intensivos y más industriales en los que tienen las tierras mejores lo que tendría que haber hecho esta PAC que estamos cuestionando es haber ayudado a esa transición ecológica justa a las pequeñas y medianas explotaciones y entonces ya veríamos como era mucho más fácil que los agricultores y agricultoras que han salido al campo a la calle podrían echar mejor sus cuentas pero claro esa política agraria común no ha trabajado en ese sentido pero igual nos pasa que desde el lado del consumo nos está costando mucho o sea que son asignaturas que tenemos que abordar y trabajar para que no solamente nos sumemos en las manifestaciones sino que también nos sumemos en nuestra compra cotidiana en apoyar esas pequeñas hechas pequeños gestos de una alimentación saludable que no contamina carreteras que no contamina y sobre todo que no contamina nuestros cuerpos porque igual que cuesta mucho demostrar quién contaminó en una zona de contaminación difusa también cuesta mucho demostrar de dónde te viene el cáncer que tienes sin embargo ese cáncer lo has ido acuñando durante décadas y tiene que ver mucho de su parte con la alimentación y también con los químicos a los que estamos expuestos en general entonces yo creo que la batalla es muy grande y que tenemos al contrario tenemos como acababa Celsa hace un rato tenemos mucho camino por recorrer tenemos muchas alianzas que trazar pero sobre todo tenemos que crear muchas condiciones de posibilidad para esos agricultores y agricultoras que producen bien que están haciendo bien las cosas y a lo mejor las organizaciones agrarias no les están escuchando están haciendo otra cosa diferente y nosotros tenemos que con nuestras compras con nuestro consumo cotidiano tender la mano y conseguir construir relaciones y economías de pervivencia de la agricultura ecológica quería acabar con este mensaje porque también hay que crear esas condiciones de posibilidad para no depender tanto de las subvenciones pero también para que las subvenciones apuesten por este modelo toda la sociedad se tiene que movilizar y está también en nuestra mano en poderlo hacer bueno como nos estamos quedando ya sin tiempo un poco a modo de cierre yo creo que hemos tocado todos los temas de lo que se puede hacer a nivel individual de lo que podemos hacer a nivel colectivo pero necesitamos unir todavía lo hacía Bapilar unir más esas fuerzas para cambiar esas políticas no solo para cumplir con los ODS sino incluso para hacer respetar los derechos humanos el derecho humano al agua potable es que es un derecho humano reconocido el derecho estamos hablando de vulneración de derechos humanos en la mayoría de los casos no hay que perder de vista que la paz es una política de fomento por lo que hay que presionar para que esos fondos públicos se destinen a usos o a fines públicos y para eso a nivel estatal se ha creado la coalición por otra paz en la cual todas las entidades que estamos aquí en lluvia tóxica y muchas de las que estamos participando en este webinario somos parte y que también incluye esos nutricionistas que Luis decía que le hacía falta entonces es una coalición multidisciplinar y en la que están representadas todas las voces afectadas por el sistema alimentario acciones como esta como este proyecto como todas las que va desarrollando este grupo de entidades lo que sirven es para difundir el mensaje para aportar datos las cifras hablan por sí solas 76.000 toneladas de plaguicidas usadas anualmente en el estado 26.000 toneladas incautadas la semana pasada de plaguicidas no autorizados y también sirve para dar argumentos para cuando alguien te dice que sin glifosato la agricultura o el agricultor o la agricultora se va al garrete pues que hay alternativas que se puede producir sin el uso de estos productos y que se le puede dar una rentabilidad económica aparte de darle una salud y conferirle unos valores adicionales a ese alimento como diría María Dolores Raigón que esos alimentos nos nutran no solo nos sacien la barriga y por otro lado nos estén intoxicando y estén intoxicando el ambiente sin más animaros a uniros al manifiesto Macu ha compartido el enlace también en el chat tenéis acceso a los diferentes webinarios que hemos desarrollado dentro del grupo de coordinación entre CAE y biologistas en acción y dentro de poco este proyecto tendrá una web propia interactiva a la que podréis aportar y sobre todo animaros a que os unáis al manifiesto a que nos trasladéis todas esas noticias informaciones que tengáis vosotros de primera mano en vuestros territorios para que nosotros la podamos o bien podamos intentar actuar a nivel estatal o podamos trasladarlo a Pan Europe a la Pesticide Action Network a la red de acción contra los plaguicidas a nivel europeo de la que somos parte y evidentemente solicitarnos información adicional este webinario también estará disponible en YouTube pues compartir en redes el enlace darle toda la difusión que podáis y seguimos conectados y trabajando porque la alternativa existe la presión para el uso de estos productos sabemos que no responde a una necesidad ni de agricultoras y ganaderas ni mucho menos de quienes estamos consumiendo y viviendo en el campo muchas gracias a todas por la participación un éxito de participación y muchísimas gracias a las ponentes de lujo y a la directora de orquestra de sala así que gracias Coldo gracias Celsa gracias Macu y muchas gracias a a todas las que habéis participado muchas caras conocidas y Jesús yo te animo a que tengas activamente para presentarnos las alternativas ayudarnos a presentar bueno chao muchas gracias adiós gracias